Música Sobre cuestiones de manejo a considerar para poder tener 4 años lote en producción y con buen rendimiento hacemos mucho hincapié desde el inicio que es prácticamente del antecesor o sea el antecesor me tiene que entregar el lote con poco rastrojo, con poco volumen en una adecuada fecha de siembra que me permite hacer un barbecho, buenos controles de maleza y después vendrían todos los controles desde el momento de la siembra hasta los 30 días de emergerida la alfalfa para que cada semilla pueda llegar a ser una plántula y posteriormente una planta todos los cuidados inherentes al posicionamiento de la semilla, a los controles químicos y a los controles ya sea de insectos o de malezas hacemos mucho hincapié para que realmente en esos 30 días la alfalfa esté en las mejores condiciones para que se pueda establecer que eso me va a permitir esos 4 años de cultivo en cuanto a los grupos de latencia podemos recomendar si en lo que es provincia de Buenos Aires y La Pampa básicamente si el objetivo de producción es reserva ya sea fardos, rollo o silo nuestra recomendación es posicionarnos sobre grupos de latencia 6 y 7 justamente adecuando la productividad del alfalfa a las mejores condiciones climáticas para hacer reserva si eventualmente estamos en un sistema de pastoreo directo o adiente aconsejamos sí un 30 o un 80% de sembrar de alfalfas de grupos 8, 9 o 10 y el resto del porcentaje con alfalfas con latencia de grupos 6 o de 7 eso básicamente porque bueno, consideramos que en esta zona la productividad de mayo a agosto es muy escasa, anula, con lo cual son buenos los verdeos de invierno en ese sentido, en producción y en calidad y seguramente en la cadena forrajera estamos reemplazando ese forraje de la alfalfa pura por los verdeos de invierno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!